No cabe duda que el pueblo sabio López Obrador Ciudad de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, visitó las instalaciones de la base militar de Santa Lucía, en Tecama, Estado de México, para acordar la construcción de dos pistas como alternativa a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. López Obrador aseguró que el terreno alcanza para tener tres pistas, es decir, dos para los vuelos internacionales y una más para que continúen las operaciones militares. Se mantendría la existente y se van a construir estas dos, de pista a pista hay un kilómetro y medio. De acuerdo a la norma, el terreno nos alcanza para tener las tres pistas, a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, alojado igual en nuestro portal yucatan.com.mx. Andrés Manuel señaló que mientras el NAIM ofrecía dos pistas para 2024, su plan aeroportuario promete 5, 2 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, AIM, y 3 en Santa Lucía, para mitad del sexenio. Nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos, vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la mejor manera posible, no cabe duda que el pueblo es sabio. Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Cresencio Sandoval, propuesto como titular de la Sedena, y el empresario José María Rioboa acompañaron al presidente electo en el recorrido, la silla rota. Comunicaciones y Transportes